para la tablita de picada vamos a hacer un cuadrado de 25 x 25 marcamos el cuadradito marcamos los centros y después le robamos el compás a mi hija y vamos a marcar acá una vez que marcamos el círculo marcamos el radio y con esa medida del radio vamos marcando todos los segmentos del hexágono que va a tener nuestra tabla de picada y de esa forma después una vez que tenemos todos marcados pasamos a hacerlo con la regla marcamos todo el hexágono perfectamente y una vez que tenemos eso pasamos al corte y ahora los compartimientos como le dije es una tablita chiquita una picadita chiquitita en regalo marcamos donde va a ir vamos a marcar a donde van todos los compartimientos donde vamos a poner nuestra picadita y de esa forma ya lo segmentamos todo para que quede todo uniforme y lindo y 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